Mire, ella sabía que era mi hermana y se dejó embarazar de mí. Eso es una aberración, doctora. Eso yo no lo puedo permitir. Yo no te puedo permitirle eso. Espérate un momento. Derecho SAC, síndrome de atracción genética. Estamos felices. A recibir esa noticia a ella. Fue sueño de siempre. Tú solo, hay mucha gente. O abortas o me das el divorcio. ¿Qué voy a abortar a mi bebé? Tú estás loco. No voy a permitir esto. Esta persona fue la causa de la muerte de mi esposa. Ella tomó la decisión, yo la alientaba y le decía que se balanceara. ¿Estás cansado de tu vida? ¿Has pensado en suicidarte? Nosotros te ayudamos. Hacemos entrega a domicilio como si fuera comida por libro. Imagínese. ¿El dinero que hace esta persona con la vida de otra? Este hombre aquí es un maldito asesino. Yo no soy asesino. Dios quiere que las almas se purifiquen y esto es una opción muy rápida. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del turno en la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. El cineasta canadiense Roger Spottiswood dijo. La ética y la moral de la genética son muy complicadas. Eso me intriga. Un cordial saludo y bienvenidos a este espacio que nos damos hace 15 años, usted y yo. Aquí donde buscamos soluciones, reflexionamos un poco y hablamos un poco de esta vida que compartimos todos. Vamos a darle la bienvenida al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo la amo, pero no puedo aguantar esta aberración. Todos tienen derecho a nacer y este viene del amor. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Antonio, estás demandando a Mireya. Sí. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Mireya es mi esposa. Ok. Yo la estoy demandando para que ella se someta a un aborto. De no ser así, yo le exijo el divorcio o una suma de 100 mil dólares por daños y prejuicios. Mireya sabía que era mi hermana y se dejó embarazar de mí, cosa que desconocía yo. ¿Pero cómo que es tu hermana? Así mismo como le cuento, doctora. Espérate un momentito. No, eso no es así, doctora. No, no, espérate un momentito. Espérate. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Siete años. Pero tú dices que son hermanos, ¿de madre y padre o de padre? No, no, ahora no. Oh, son medios hermanos. Medios hermanos. Son medios hermanos. Ok, por parte del padre. ¿Y cómo tú lo descubres? Resulta ser que una tarde yo llego de mi trabajo y entro a la habitación y descubro que en la computadora hay un blog que yo le traje evidencia a producción para que usted lo vea. Ok, déjeme ver, señor director. Espérate. Eso es una aberración, doctora. Eso yo no lo puedo permitir. Dice sí. Yo no te puedo permitirle eso. Espérate un momento. Derecho SAC, síndrome de atracción genética. Sí, doctora. Bienvenidos a mi página de internet. En este foro podrás compartir tus historias de amor con otros miembros del síndrome de atracción genética. Personas que como yo tenemos que mantener nuestro amor en las sombras por temor al bochorno público. SAC significa síndrome de atracción genética. Esto lo tiene que haber inventado un psicólogo. Algunos psicólogos sostienen que miembros de una misma familia que crecieron separados podrían sentirse sexualmente atraídos al encontrarse en la edad adulta. Y aquí queremos recoger nuestras historias de amor y defender nuestros derechos a amarnos libremente, sin temor a ser perseguidos. Por más de siete años he mantenido una relación con mi hermano con temor a que nos descubran. Si tu situación es parecida y tienes más de 18 años, pulsa aquí para entrar al foro. O sea que cuando ustedes se casan, ustedes no sabían nada de esta relación filial de ustedes. Absolutamente nada. Pero lo que me incomoda a mí es la mentira porque ella aún sabiéndolo, ella no me comunica a mí lo que está sucediendo. Espérate, mire ella. Cuando tú descubres esto, tú la confrontas. Exactamente. Y le dices, como tú descubriste que éramos hermanos. Exactamente. Cuando yo descubro que ella tiene esto en su computadora, yo la confronto donde ella me dice, al confrontarla, la verdad de lo que está sucediendo. Es ahí donde yo le digo a ella... Pero ella, ¿cómo descubre ella que ustedes son hermanos? Si me deja explicarle, doctora... Bueno, a ver, explícame, ¿cómo lo descubriste? Vamos a hacer este juicio como medio de la conversación. Ok. Está bien. Como dijo Antonio, nosotros nos conocimos hace siete años, tenemos una relación, hemos tenido una relación preciosa, bella, con una comunicación, un respeto. Y en estos siete años, el sueño de nosotros siempre fue tener un bebé. Ok. El sueño de cualquier matrimonio. Y nos hicimos un montón de exámenes, de tratamientos, y en uno de estos exámenes, el doctor me llama y me dice, mira, aquí pasa algo, hay un lazo genético entre este señor, tu esposo y tú. Y obviamente aquello a mí me cayó como un balde de agua fría, fue algo terrible para mí. Claro, yo entiendo que él se haya puesto de esa manera, porque yo en ese momento no le dije nada. ¿Y por qué tú no le dijiste nada? Yo quise evitarle ese dolor. Mireia, pero... Pero eso exactamente fue un engaño tuyo. Yo eso no te lo voy a perdonar, Mireia. Por eso todos tenemos una relación hermosa de los siete años, Antonio. No quiero eso, no quiero, no quiero navegar en eso. Fíjate que tú aún, sabiendo ya, cuando el médico te habló de la genética de ustedes, tú no resististe, no dijiste, déjame renunciar a alguien ya. Yo renuncié a la fertilización, yo renuncié a la fertilización, le dije que no y tal. ¿Y cómo quedaste embarazada? Bueno, porque fue natural. O sea, que el embarazo al final fue natural. Fue natural, sí, fue natural y estábamos felices porque es nuestro baby, o sea, él está temeroso porque obviamente puede haber posibilidades de que salga un bebé con problemas, pero por favor, doctora. A los tres meses de ella desistir, ya de tantas pruebas que habíamos hecho y demás, ella desiste y me dice, bueno, vamos a dejar que las cosas sean, por mano de Dios, que fluyan. Y sale embarazada. Entonces a los tres meses ya sale embarazada, pero ella me da la noticia, imagínese usted, después de tantos años, ¿cómo me voy a sentir yo? Felicidad, estábamos felices. A recibir esa noticia a ella. Fue sueño de siempre. Nosotros, Antonio, nosotros... Después vino la bomba atrás. Nosotros no controlamos eso. A ti no te choca el hecho de que este hombre es tu medio hermano. Es que nosotros no tenemos nada que ver con ese lazo genético. Nosotros nunca nos vimos, nosotros no... Mireia, pero tu hijo va a crecer un día, mire ya. Ok. ¿Y cómo le vamos a explicar nosotros a...? Bueno, dímelo a mí, ¿cómo tú le vas a explicar a tu hijo? Pero hay grupos de apoyo, doctora. Yo no voy a castigar a mi bebé, porque si viene con síndrome de Down, bautismo... El problema es, doctora, que en su idea, en un futuro los niños van a entender eso. Sí, en un futuro los niños van a entender eso. Igual lo aman, les ofrecen un hogar lleno de amor. Nuestro hogar es un hogar de amor. Igual lo vamos a amar, Antonio y yo. Lo vas a amar tú, pero ustedes no son las únicas gente que lo van a amar. Porque él ahora está atribulado por la noticia dolorosa. Ya veo que Mireia está ofuscada con su amor. Déjame hacer un corto receso. Es nuestro bebé, Antonio. ¿Quién tiene testigos? Yo voy a renunciar a mi bebé. Yo tengo un testigo, doctora. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo de la demandada. Hablamos con nuestros expertos. Y buscamos solución. No se vayan. El médico nos llama porque fuimos como pareja a decirme de que él era mi padre y que yo era su hija. Yo lo amo como un hombre y él como una mujer a mí. Pero no es un hombre, es tu papá. Caso cerrado.